El día de hoy, en nuestros favoritos de la semana, te vamos a recomendar uno de los smartwatch más completos del mercado. Estamos hablando de Samsung y su Galaxy Watch 4 y 4 Classic. Este reloj es uno de los más completos en cuanto a versatilidad, ya que tiene a su disposición una múltiple galería de aplicaciones que están optimizadas para usarlas en este tipo de dispositivos. Y aunque no es de los watch más nuevos del mercado, destaca gracias a su actualización que le permite sacar todo el provecho de su chip. Denominado Bioactive de 5 nanómetros, que te permite medir la frecuencia cardíaca. También cuenta con un sensor de electrocardiograma. Este watch dispone de un sistema completamente renovado, una pantalla con viser giratorio con los mejores colores y 16 GB de almacenamiento para que puedas ejecutar cualquier aplicación o almacenar tu música favorita. Si te gusta estar al tanto de lo más reciente en el mundo de la tecnología, dale me gusta y comparte.